Plaza La Ceiba presenta Yo quiero agradecer la visita que nos hacen desde el municipio de Centla, el psicólogo Luis Ojeda Villaseñor, él es el presidente de la asociación civil CIMA, creando iniciativa de mayor alcance, me comenta que ya tiene algunos años de la creación de esta asociación, ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, gracias de antemano por la invitación a este espacio informativo en el cual venimos a hablar de la asociación que estamos trabajando. Coméntame de qué se trata justamente las labores que realiza desde hace ya un buen tiempo esta asociación. Sí, mira, nos conformamos en el 2017, Ángel, y pues estamos muy contentos porque ahorita estamos trabajando arduamente con CIMA, Tabasco, ahí en el municipio de Centla, justamente creando iniciativas que puedan dar mayor alcance, a las necesidades del municipio, porque pues nuestro objeto social siempre ha buscado el desarrollo social, impulsar el desarrollo social. ¿Cuáles serían estas iniciativas? Sí, mira, manejamos cuatro ejes importantes dentro de la asociación. Uno que es como nuestro eje principal ha sido el tema de la salud, debido al rezago que encontramos dentro del municipio en temas de salud, hacemos brigadas médicas. En estas brigadas médicas lo que estamos buscando es que la persona, el paisano de Centla, porque bueno, al final yo soy también allá de Centleco, tenga atención médica gratuita y también tenga medicinas gratuitas. Que es justamente una de las carencias que se tienen en este sector, las medicinas, es muy común decir que van a los hospitales y que no encuentran los medicamentos, esa es una realidad ahí en Centla. Sí, es una realidad y efectivamente luego mucha gente, porque nos pasaba, ¿no? Llegaban, bueno, ok, ¿y cuánto me van a cobrar por la consulta? Porque luego a veces pues les cobran que 15 pesos, 20 pesos. Entonces, no, esto es gratuito y aparte llevamos médicos, un médico familiar, un médico internista, tratamos de llevar un especialista para que también pues atienda las necesidades más específicas del paciente, pero gracias al apoyo ciudadano, a las campañas que hacemos de recolección de medicinas y el apoyo también que nos dan otras personas, tenemos medicinas de primer nivel y medicinas pues especializadas en diabetes, hipertensión y otros síntomas. Entonces, pues la ventaja es que el ciudadano llega, se atiende y luego pasa y se le surta el medicamento. Luis, y justamente eso iba, de las aportaciones, porque te darás cuenta, con base al recorrido que has hecho, que las carencias pues son bastante grandes, ¿no? Y obviamente de una asociación civil que justamente no, es eso, no tiene recursos de alguna institución de gobierno, ¿alcanza? ¿Cómo le haces? Sí, mira, la verdad es que Sima, Tabasco se sostiene de la ciudadanía, nosotros hacemos constantemente campañas de recolección de medicamento, hay una campaña permanente, sobre todo cuando se acerca una brigada médica 15 días antes, estamos en una campaña intensiva, de si no lo tienes, si no lo usas, dándonoslo, o sea, hay mucha gente que tiene medicamentos básicos, del cuadro básico de medicamentos, entonces son sus casas que luego ya no usa, porque usó para un tratamiento en concreto, entonces nos pueden regalar. Más aparte, efectivamente también hay por un, por mi papá, que es médico internista justamente, él me ayuda a través de farmacéuticas que luego les donan a los médicos medicinas, pues ahí vamos haciendo también el, digamos, el guardadito de medicinas, que obviamente son medicinas muestra, pero que nos regalan en cantidades muy grandes, entonces ya se puede armar paquetes de tratamientos completos. Estas brigadas obviamente no alcanzarían si fueran diarias. Ah, no, 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 sí, diarias no se puede hacer, pero sí tratamos de hacerle al menos dos al mes, o sea, vamos ahí. ¿Quiénes conforman la asociación Sima? Sí, mira, Sima Tabasco lo conforma cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera venir a apoyar, y que le quiera apostar al desarrollo de Centla. ¿Hay alguna, este, sede, por decirlo de cierta manera, donde te pueden localizar? ¿Sabe qué? Este, lleva a tal comunidad, no conozco los nombres completos de las comunidades, no sé, Villa Coctemoc, quiero que vaya, ¿qué debe hacer justamente? Claro, mira, sí tenemos una edad mínima para formar parte del voluntariado de Sima Tabasco, y es 16 años, tener 16 años para arriba, cualquier persona, nuestras oficinas están ubicadas en la calle Madero 214, ahí enfrente de la ganadera, en frontera Tabasco. Entonces, ahí cualquier persona que quiera llegar y formar parte del voluntariado, o pedir alguna gestión, o simplemente pedir información, ahí se le puede. ¿Y cómo clasifican las comunidades para acudir, con base en qué? Sí, normalmente las clasificamos, más que clasificarlas, vamos atendiendo según las necesidades de lo que vaya surgiendo en el día a día. Nosotros, independientemente de las brigadas, claro, no podemos nosotros llegar a una brigada sin antes haber hecho un recorrido, visitar las comunidades, también atender sus necesidades, y es así como también nosotros vamos viendo dónde es prioridad, ¿no? Entonces, así es como hemos hecho anteriormente las brigadas, y así vamos poco a poco avanzando, por ejemplo, ahorita en el mes de junio tendremos dos brigadas, todavía estamos definiendo cuáles, porque como todo, vas avanzando, y las necesidades van creciendo, y la gente va pidiendo también que vayamos para allá. Sí, Mau, ¿se enfoca a necesidades en materia de salud? No solo en materia de salud, también tenemos, digamos que ese es nuestro fuerte, porque es la gran necesidad que tiene el municipio, pero también le apostamos al tema, como bien lo dije, del desarrollo social, y eso que implica que aparte del área médica, que es uno de los ejes importantes, también tenemos otros tres más, una que son los jóvenes, a través del voluntariado, para que los jóvenes vivan la experiencia de ayudar a otros, y eso también ayuda a promover los valores, los principios de la empatía y la ayuda mutua. Al mismo tiempo también enfocamos al tema de escuelas, ayudamos y apoyamos a las escuelas, ¿con qué? Con gestionar útiles escolares, un mantenimiento de las aulas, pintura, y temas que puedan ayudar sobre todo al buen desarrollo estudiantil de un niño, un niño o un adolescente. Y el último eje es la familia, ¿por qué? Porque nosotros creemos firmemente que la familia, pues es el eje de la sociedad, una familia bien establecida y una familia que vive sus principios y valores avanza. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pláticas, talleres, cursos, que ayuden e impulsen a los valores y los principios familiares. Ahora, Sima, Tabasco, ¿cómo cuida justamente que no hay un choque? Valgas el término, con las propias labores que hacen las autoridades de gobierno, a lo mejor puedan haber, no, no vayas para allá, que te lo voy a dar yo, competencia, pues es un choque. Claro, sí, 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 mira, pues como somos seres humanos puede pasar, sin embargo, nosotros la verdad es que no nos consideramos una competencia, ni siquiera un, digamos, un escalón o una piedrita, sino simplemente nosotros trabajamos. Y lo que hacemos es simplemente ayudar también al mismo gobierno a cumplir con el objetivo de cualquier institución pública, que es ayudar al ciudadano y sacar a Centra adelante. Entonces, nosotros no nos consideramos un obstáculo, ¿no? Somos simplemente un apoyo más, como cualquier otra asociación civil que apoya y ayuda. Efectivamente, tratamos nosotros también de ser prudentes y de no competir. No somos competencia, ¿no? Somos un apoyo a la ciudadanía. ¿Y ves de la otra parte de que así lo entienden? No, no, la verdad es que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna complicación, porque también nosotros sabemos hacer gestión y sabemos hacer sinergia, ¿no? Nos consideramos una asociación civil que sabe trabajar en conjunto también con las autoridades, porque Centra ha sido nuestro último proyecto, pero también ya hemos trabajado anteriormente en otros municipios. ¿En cuáles, por ejemplo? Sí, hemos estado en Tacotalpa, por ejemplo, estuvimos ahí construyendo comedores infantiles, tres comedores en concreto en comunidades rurales, y ahí se trabajó en conjunto en ese momento con la administración que estaba en el ayuntamiento y al mismo tiempo también con el apoyo de la ciudadanía. Y en Centro también hemos estado apoyando a diversas actividades que impulsan y apoyan el desarrollo social. Y también ahí hemos trabajado en conjunto, porque al final creo que en estos tiempos una asociación civil tiene que hacer sinergia con todas las instancias para poder realmente hacer un trabajo mucho más eficaz. Sí, porque gestión tienes que hacerlo ante autoridades. ¿La hacen propiamente en el municipio o les cierran las puertas? No, la verdad hasta el día de hoy no nos podemos quejar. Hemos tenido, por ejemplo, la última gestión que hicimos fue pedir permiso para utilizar las áreas deportivas de ahí del municipio. No hay recelos, digamos. Exacto, hasta el día de hoy no. Y nos los prestaron sin ningún problema, ¿no? Tuvimos nuestro torneo deportivo, donde vinieron muchos jóvenes a participar y pues todo marchó muy bien. ¿Hay alguna planilla, algún número de afiliados que tengas registrado? Sí, mira. O básicamente no es tan primordial tener una acreditación de CIMA Tabasco. No estamos como en un tema de afiliación, porque lo que nosotros buscamos es que se sumen, ayuden. Entonces, cuando hay una actividad, siempre lanzamos la convocatoria de que te gustaría ser voluntario, ven e inscríbete, ¿no? Pero la inscripción es simplemente ven. Y ya con eso basta, ¿no? Y con nosotros, claro, y ya, y listo, ¿no? La gran ventaja es que la gente que participa con nosotros vuelve a venir. ¿Por qué? Porque le gusta. Y pues le gusta ayudar y saben que pues aquí es una seguridad de que ayudamos y que esto es constante, ¿no? No es solamente por temporadas. Ahora, a eso iba, la temporalidad de la asociación, ¿qué futuro le ves? Pues mira, nosotros trabajamos por proyectos. O sea, sí trabajamos en Tacotalpa, así trabajamos en Centro. Ahorita, en este momento, estamos enfocados en Centla. ¿Por qué? Porque yo soy de Centla y siempre he tenido un gran amor a mi municipio. Pero ahorita, en este momento, lo que queremos hacer es que no solamente sea algo de ahorita. Porque pues en Centla estamos, digamos, instalados desde el mes de septiembre del año pasado, del dos mil, este, veintidós, veintiuno, perdón. Pero, queremos que realmente sí Matabasco tenga oficinas en Centla ya de manera permanente, ¿no? Para seguir trabajando y así poder ir creciendo en otros municipios. O sea, hay proyección de ampliar a otros municipios esta asociación. Sí, ahorita solo trabajamos en, o sea, como tal, en Centro y en... Tacotalpa. Y en Centla. Tacotalpa en el proyecto, pero solo fue ese proyecto. Pero no tenemos, digamos, así como un lugar de oficinas. En Centro, si hay jóvenes, este, que siguen trabajando en cuestiones. Ahora, hablabas del próximo mes de junio, algunas actividades. ¿Cuáles son dos, me parece, que tienes programadas? Sí, tenemos dos brigadas médicas. Todavía estamos definiendo las localidades a las que vamos a ir. Y también tenemos talleres. Vamos a implementar unos talleres para ayudar a las comunidades, sobre todo de Simón, Sarla, que es una zona ahí, donde vamos a dar talleres para prevención de violencia intrafamiliar y equidad de género. Es la parte de la familia también. Exactamente. Es otro de los rubros que también van atendiendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahí en concreto estos talleres son gratuitos y se les ofrecen a toda la comunidad de Centla. Bien, Luis Ojeda Villaseñor, ¿algo más que desees agregar? Sí, pues simplemente comentarles que yo creo que nosotros, como asociación civil, tenemos la oportunidad de poder seguir haciendo el bien, de seguir ayudando a los ciudadanos, y sobre todo que invitarles a la gente de Centla, y no solo de Centla, sino de todos, que creo que es momento y es tiempo de seguir apoyando, de seguir ayudando a todos los paisanos para que realmente podamos hacer un cambio en la sociedad y ayudemos a la gente que menos tiene a salir adelante y del rezago en lo que a veces se encuentra en las comunidades. Yo quiero agradecer tu tiempo y la visita que nos hace desde el municipio de Centla y, por supuesto, reiterarte el espacio en la medida que podamos colaborar también con estos trabajos de la sociedad civil. Gracias, gracias. Gracias de verdad, Ángel. Y, pues, bueno, la invitación está abierta. Quien quiera saber más sobre CIMA Tabasco, que nos contacte con nosotros. Muy bien. Luis Ojeda Villaseñor, presidente de la Asociación Civil CIMA Tabasco. Gracias, Ángel.